Amigos, bienvenidos otra vez a Eureka. Quiero empezar ahorita con otro pequeño recorrido geométrico. Hablamos en algún capítulo anterior un poquito sobre, por ejemplo, la exploración de cómo se ve el área de un círculo. Si queremos, por ejemplo, tomar una simetría particular, por ejemplo, una simetría de ángulo constante, entonces quizás no me va a salir del todo bien, pero supongan que hay un ángulo teta que se conserva para cada uno de estos cortes. Entonces tomamos uno de estos cortes, nos preguntamos su área ahí, y entonces podemos tomar este pequeño gajo de circunferencia y ponerlo, por ejemplo, aquí, y luego hacerlo con varios de los demás. Por ejemplo, lo podemos hacer desde el 1 hasta el n entre 2, suponiendo que tengamos n gajos, lo complementamos aquí arriba, y si lo hacemos muy, 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 muy delgadito, esta forma nos va convergiendo, pues, a la de un rectángulo. Un rectángulo que tiene base pi r y tiene altura r, entonces el área total, considerando la suma de todos estos gajitos, pues es obviamente pi por r por r, entonces pi por r cuadrada, ¿no? Entonces hicimos eso, pero te hicimos un par de cosas más. También hablamos un poquito acerca de cómo podemos, por ejemplo, tomar esta circunferencia y partirla, por ejemplo, como para formar un hexágono así, entonces formamos este hexágono, ¿no? Donde, si este es un círculo de radio unitario, entonces esto mide 2, cada uno de estos mide 1, de tal manera que si circunscribimos esto también, por ejemplo, en un cuadrado, pues entonces el perímetro del cuadrado, o la razón del perímetro, o más bien, si consideramos, por ejemplo, que tenemos que el perímetro de una circunferencia es una constante que no conocemos, o pongamos que no lo conocemos, por el diámetro, entonces podemos hacer esta constante, la podemos obtener como el cociente, el cociente del perímetro entre el diámetro, y entonces, por ejemplo, para un rectángulo tendríamos, perdón, para un cuadrado tendríamos que esta constante estaría dada por 8 entre 2, y entonces me daría 4, y para nuestro hexágono tendríamos que esto es 6 entre 2, y eso nos daría 3, de tal manera que esta constante, que no sabemos cuál es, pero digamos que le vamos a poner un nombre, pi, entonces esta constante pi, pues tiene que ser mayor que 3 y menor que 4. Entonces, acuerden que hicimos eso, y mostramos cómo Arquímides podía hacer esto repetidas veces, y entonces ir aproximando el número de pi. Ok. Algo muy importante en física, pues es el uso de las, el uso justamente de las simetrías, entonces ahorita vamos a hacer otra simetría diferente, vamos a tomar la simetría, por ejemplo, de, este, la simetría de R constante, entonces vamos a tomar R igual a constante, y entonces tenemos aquí un círculo de este estilo, y entonces vamos a pensar que vamos a tomar pedazos de área con R a diferentes R's, entonces lo que estamos pensando es algo así como anillos, entonces anillos concéntricos, ¿sale? Anillos concéntricos, entonces nos fijamos en uno de ellos, por ejemplo, en este anillo de aquí, ¿sale? nos fijamos en ese anillo de ahí, y si lo sacáramos, pues nos quedaría algo de este estilo, ¿sale? nos estamos fijando en esta área, y supónganse que lo cortamos aquí, y luego lo aplanamos, y entonces si lo aplanamos, obviamente pues se va a deformar, y se va a deformar en algo, pues más o menos como de este estilo, que es medio un rombo, pero si lo hacemos muy 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 delgadito, es decir, si esto de aquí, este cambio lo hacemos muy muy delgadito, entonces más o menos se nos va a aproximar a un rectángulo, y entonces podemos hacer esa aproximación de considerarlo un rectángulo, bajo la idea de que vamos a hacerlos muy 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 delgaditos, y entonces aquí, bueno aquí mide dr, y esta distancia obviamente pues mide el perímetro, 2pi por r, y este elemento de área, digamos un cachito de área, un delta de área, pues estaría dado pues justamente por la base por la altura, entonces 2pi r por delta r, ¿ok? entonces tendríamos eso, y si agarramos por ejemplo un anillo más pequeño, entonces tendríamos pues un anillo más pequeño, y obviamente un rectángulo más pequeño, pero el elemento de área, pues también sería 2pi r de r, donde obviamente va a cambiar, bueno si quieren ponemos aquí 1, y aquí le ponemos o si quieren más general, aquí un i, acá j, y entonces va cambiando ese pequeño elemento, ¿ok? pero lo que se vuelve muy muy interesante, es que podemos agarrar, y ir tomando todos esos elementos, y ponerlos juntos, ¿no? entonces una vez que tomamos esa simetría, de radio constante, podemos agarrar cada uno de estos, cada uno de estos anillitos, entonces me agarrar, entonces me agarrar el tenillito, lo convierto en una tirita, muy delgadita, y luego puedo ponerlos ordenadamente, en una gráfica de r, contra el perímetro, y entonces bueno, sabemos que el perímetro, otra vez, está dado por 2pi r, entonces esto va a crecer, como 2pi r, y cada uno de estas tiritas, se va a ir acomodando aquí, entonces lo podemos ir ordenando, y cada uno de estas tiritas, pues va a formar un rectángulo de este estilo, donde cada uno de estos cachitos, mide delta r, y si empieza por ejemplo, desde 0 hasta r, pues entonces tendríamos, una suma, podríamos aproximar, el área del círculo, por la suma de todos estos rectángulos, ¿no? por supuesto tenemos ahí un error, que son estos triángulos de aquí, pero esos triángulos de ahí, van a ser cada vez más pequeños, conforme vayamos haciendo, las tiritas más delgaditas, y entonces nos va a quedar, pues por supuesto, algo como de este estilo, en donde va a quedar, súper, 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 súper delgadito, y entonces, eventualmente si lo hacemos más delgadito, y más delgadito, y más delgadito, y más delgadito, y más delgadito, pues lo que nos queda, pues es en realidad, pues el área de un triángulo, el área de un triángulo, que tiene por base r, este, por altura, 2pi por r, y entonces, pues el área de ese rectángulo, pues es, la base, por la altura, entre 2, ¿no? entonces, esa área, pues nos da, este se va con este, y nos da, obviamente, pi por r cuadrada, ¿no? que es lo que ya conocíamos, y, y vemos aquí, otro tipo de aproximación, interesante, ahora, ¿por qué esta aproximación, la queremos hacer? Por varias razones, entonces, a ver, una de estas razones, es porque, para empezar, nos va a ayudar a definir, pues cosas interesantes en mecánica, por ejemplo, definimos este elemento de área, como justamente, 2pi por r, por el cambio de r, ¿sale? de tal manera, que podemos pasar, este para acá, y entonces, nos queda, algo así, como, una velocidad, entonces, esta es una velocidad, de cambio del área, respecto del cambio de, de radio, ¿no? entonces, es una velocidad, entonces, es muy interesante, porque, nos va a permitir ver, cómo podemos ir, aproximando, diferentes cantidades, a través de esta idea, justamente, de, de velocidad, ¿no? entonces, pensemos, por ejemplo, ahora, en algo más mecánico, vamos a ver, tantito esto, que es solamente, fue para llamar, un poco la atención, pensemos en una velocidad, de movimiento, entonces, definimos, a una velocidad, como, por ejemplo, el cambio, en la trayectoria, por un cacho de tiempo, de tal manera, que podemos definir, pues, ese trayecto, que recorre un móvil, como, la velocidad, por un elemento de tiempo, entonces, vean, como tenemos, una similitud, aquí, la velocidad, pues, es este, 2 pi por r, cambio de r, entonces, tenemos esta analogía, de, de, de velocidades, entonces, tenemos velocidades, digamos, geométricas, o velocidades mecánicas, o velocidades de mucho estilo, pero al final del día, velocidades, ok, entonces, supónganse, que tenemos un móvil, no, que se va a mover, aquí, un carrito, y que va a empezar, en un tiempo cero, con una velocidad cero, y, al final del viaje, va a llegar también, a una velocidad cero, y esperamos que, por aquí, en algún punto intermedio, o en el punto medio, tal cual, pues, llegue a su velocidad máxima, y que lo haga suavemente, entonces, el perfil de velocidad, pues, va a ser algo de este estilo, ¿no? Esta sería la velocidad, respecto del tiempo, y entonces, uno podría construir, pues, igual, aquí, rebanaditas, uno podría construir, este, rebanaditas, como las anteriores, eh, bueno, esto tiene que ser así, ok, donde cada una de estas, pues, va a estar dada, por un, eh, aquí estamos hablando, ya no de R, sino del tiempo, obviamente, entonces, cada una de estas, rebanaditas, aquí tendríamos una distancia, el paso del tiempo, y entonces, esta altura, pues, es justamente, eh, pues, la velocidad, ¿no? la velocidad en ese tiempo, en ese tiempo particular, eh, y de tal manera que, entonces, eh, pues, digamos, la distancia que recorre un objeto, pues, va a estar dada por la suma, pues, de estos rectángulos, dados por delta t, y la velocidad de t, y eso, pues, va a ser la suma, de las velocidades, en todos los puntos, en cada uno de los puntos, por el cambio de tiempo, ok, tendríamos algo así, ¿vale? aquí pasa algo muy interesante, y es lo siguiente, ¿qué pasa, si tomamos esta, esta aproximación, y hacemos, que este cambio de tiempo, sea muy, 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 muy pequeño, eso, eh, en cálculo, lo llamamos, eh, un límite, y digamos que, hacemos que esto tiende a cero, cambiamos la nomenclatura, para, si esta es una delta, entonces, llamamos esto a un dt, ¿no? cuando hacemos cambios muy, muy, muy pequeños, lo llamamos dt, y, cuando hacemos esto, a este símbolo de suma, lo transformamos en una S, así, garagoleada, de tal manera, que la trayectoria, o la distancia, que recorre un móvil, en el tiempo, dada un perfil de velocidad, cualquiera, pues va a ser, la suma, de sus velocidades, en cada uno de esos espacios, en cada uno de esos tiempos, por el elemento de tiempo, y a esta cosa de aquí, la llamamos integral, ¿ok? ¿y qué es la integral? pues es, la suma de todos estos rectangulitos, ¿no? ¿y qué es la suma de todos estos rectangulitos? pues es el área, el área, debajo de esta curva, debajo de la curva de la velocidad, entonces, además, ganamos algo muy interesante, que es la idea, de, que yo puedo tener, por un lado, aquí, este, una cantidad, por ejemplo, la distancia, y, este, esta operación, que llamamos, que llamamos integral, pero, si se acuerdan, de acá, ¿no? también sabemos, que, la velocidad, como función del tiempo, pues, es base de los cambios, de S, con respecto de T, tomando la misma, notación, de que hacemos, estas deltas, muy, muy pequeñitas, muy, muy pequeñitas, y entonces, le llamamos D, le llamamos D, cambios muy, muy, muy pequeñitos, entonces, tendríamos esto, ahora, si se le quedan viendo, fijamente, pues, aquí tienen, esto, y aquí tienen, esto, de tal manera, que uno se podría dar cuenta, de que, de que si, tienes, por ejemplo, aquí, esta operación, de S, esta velocidad, definida, así, podríamos, pensar en aplicarle, algo así, como, la, la operación, inversa, a eso, y entonces, ¿qué nos debería dar? ¿Qué nos debería dar, si le aplicamos, la operación inversa, de la derivada? Pues, si le aplicamos, la operación inversa, de la derivada, pues, lo que nos debería dar, justamente, bueno, quizás, para que sea más claro, bueno, si le aplicamos, la operación inversa, de la derivada, pues, entonces, esta operación, se cancelaría con esta operación, y nada más nos quedaría S, y por la definición de acá arriba, este, pues, esa S, pues, es la integral, de B de T, de T, entonces, esta operación, inversa, de velocidad, es que, es la integral, ¿no? entonces, ahí lo que estamos viendo, de forma intuitiva, es que, las, 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 las velocidades, y las, integrales, o las áreas debajo de las curvas, son operaciones inversas, eh, a esta operación, a esta operación, velocidad, en Calcular, le llamamos, derivada, y tiene otra connotación, interesante, que es, si yo tengo un perfil, si yo tengo un perfil, este, de velocidad cualquiera, supónganse algo así, y yo quiero, eh, calcular, eh, o más bien, el tiempo, y la posición, entonces, imagínense que yo quiero calcular lo siguiente, eh, en un tiempo inicial, y en un tiempo, final, eh, esto de aquí, obviamente, sería delta T, y estas alturas, si esto es S de T, entonces, este sería, o vamos a llamarle mejor, eh, digamos, altura, ¿no? Entonces, llamémosle Y, para que sea más sencillo, entonces, esto sería Y inicial, Y final, y este cacho se llama, delta Y, y podemos sacar, este triangulito que se formó, lo ponemos acá, y entonces, el triangulito que se formó, pues es delta T, delta Y, aquí tenemos ángulo teta, y sabemos, que la tangente de ese ángulo teta, es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, y, este, y sabemos que también eso, pues define una pendiente, una pendiente, ¿cuál pendiente? pues la pendiente de esta recta secante, ¿ok? entonces, a, a esta, velocidad, porque esta es una velocidad, una velocidad, es decir, una razón de cambio, entre, la Y, y el tiempo, pues es una velocidad, y a esa velocidad, pues, ¿qué pasa si la tomamos, si la, si vamos haciendo los, los, los cambios más pequeños, más pequeños, más pequeños, pues lo que va pasando, es que este punto, se va a mover para acá, este punto, se va a mover para acá, se va a mover para acá, hasta que quede en un mismo lugar, de tal manera, que lo que nos va a ocurrir, es que si este es el perfil, vamos a ir pasando este punto, cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, hasta que se junten, entonces vamos a tener, en lugar de una recta secante, una recta tangente, y la pendiente, la pendiente, de esta recta tangente, pues es justamente, la operación, velocidad, o, como lo vamos a llamar ahora, la operación, derivada, entonces, lo que estamos viendo, es que la operación, velocidad, o la operación, derivada, pues son, es contraria, es como un poco, la inversa, de la operación, área debajo de la curva, este, o, integral, ahora, esto se pone, muy interesante, y aquí es donde se liga, con la segunda ley de Newton, que fue el tema, que dejamos, la sesión anterior, ¿por qué? porque lo que nos dice, la segunda ley de Newton, es que, si tienes un sistema, de referencia inercial, entonces, la fuerza total, que se aplica, sobre una partícula masa, produce, pues un cambio, produce un cambio, un cambio, en la cantidad de movimiento, ¿ok? eso es lo que nos dice, la segunda ley de Newton, entonces, tengo aquí, una partícula masa, y le estoy aplicando, diferentes fuerzas, las que sean, hago la suma vectorial, de esas fuerzas, y entonces, la suma vectorial, de esas fuerzas, le van a producir, un cambio de momento, o de momentum, a esa partícula masa, que va a ser proporcional, ¿no? a esa fuerza, que se le está aplicando, entonces, si se dan cuenta, tenemos dos lados, de esta ecuación, tenemos la fuerza, total aplicada, y, el cambio, en el momento, ¿no? Si pensamos, en el caso más simple, donde masa es constante, entonces, tendríamos, la derivada, de la velocidad, con respecto del tiempo, y vamos a ocupar, ahora la notación, cambio, respecto del tiempo, la velocidad temporal, la vamos a denotar, como, un punto, ¿no? Entonces, aquí ponemos la cantidad de X, la vamos a ver así, como X punto, ¿sale? De tal manera, que entonces, esto, pues es la masa, por, la B punto, o bien, la masa, por la X punto, punto, ¿ok? Entonces, pensemos, en el caso más, más, más sencillo, el caso más, más, más sencillo, pues es pensar, por ejemplo, en una, en una aceleración constante, entonces, yo, me las ingenio, para tener una fuerza tal, que produce, una, eh, bueno, de hecho, pues sería una, pues sí, una fuerza constante, ¿no? Si yo tengo una fuerza constante, entonces, aplico la segunda ley de Newton, ¿sí? Y entonces, esto sería una constante, vamos a llamarla una constante, XI, y entonces, si divido XI, entre M, pues eso me da, punto, punto, ¿no? Como la M es una constante, entonces, esto es una constante, entonces, esto es una constante, entonces, a fuerza constante, tengo aceleración constante, entonces, vamos a pensar, el caso más simple, de una fuerza constante, que produce una aceleración constante, eh, vamos a llamarla una aceleración constante, eh, por ejemplo, K, ¿sale? Entonces, si yo hago una gráfica, eh, de aceleración, contratiempo, pues, ¿cómo se ve eso? Pues se va a ver, como una línea recta horizontal, con valor K, ¿ok? ¿ok? Ahora, sabemos, que, eh, esta aceleración, pues es, el cambio de la velocidad, con el tiempo, eh, y entonces, aquí tenemos, eh, cambio de la velocidad, cambio en el tiempo, eso nos está intuyendo, ¿ok? Pues a uno de estos triangulitos, que habíamos hecho, donde aquí tenemos, eh, de T, de B, teta, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esto de acá, en realidad, eh, nos produce, pues una pendiente, ¿no? ¿sale? Una pendiente, ¿cómo? Pues una pendiente, constante, entonces, si yo ahora, traduzco, esta información, de aceleración constante, implica, este, implica, una pendiente, eh, una pendiente igual, en todos lados, entonces, de tal manera, que si yo hago, un diagrama, ahora de velocidad, contra tiempo, entonces, digamos que, eh, o dijimos que entonces, la aceleración, es igual a K, eso quiere decir, que la pendiente, de cualquiera que sea, la trayectoria, que va a seguir el móvil, la pendiente, de sus rectas tangentes, siempre va a ser K, entonces, en cualquier lugar, va a ser K, entonces voy a poner aquí, pendientes, ¿no? Pendientes, para el tiempo cero, en cualquier lugar, debe ser K, para el tiempo T1, en cualquier lugar, debe ser K, para el tiempo 2, en cualquier lugar, debe ser K, entonces, supongamos, que el movimiento, inicia aquí, y a partir de aquí, tengo que buscar, una trayectoria tal, que esa trayectoria, satisfaga, que todas, estas pendientes, son pendientes, de rectas tangentes, a esa trayectoria, la única manera, de lograrlo, es con una línea recta, entonces, una línea recta, que justamente, tiene, pendiente K, y esta, va a ser la trayectoria, bueno, esta va a ser, perdón, la trayectoria de, este, perdón, o la función, de las velocidades, ¿no? Entonces, la única, la única función, de velocidades, que satisface, la condición, de, que impone, que la aceleración, sea constante, pues es una línea recta, entonces, aceleración constante, tenemos velocidades, que van como líneas rectas, con pendiente, igual a esa constante, ok, perfecto, ahora, eh, ¿qué pasa, si ahora, vamos un paso más allá, y sabemos que la velocidad, pues es el cambio, de la posición, con respecto del tiempo, ok, eh, y entonces, sabemos que esa velocidad, va como una línea recta, y esa línea recta, pues tiene que ser algo del estilo, eh, una constante, inicial, vamos a llamarle, B0, más una pendiente, que sabemos, que esa pendiente, pues es la, la constante de aceleración, que la vamos a llamar K, o si quieren, la podemos ya generalizar, a, a de aceleración, eh, por el tiempo, ¿no? entonces sabemos, que esa velocidad, va a ser, va a ser un tiempo, entonces, dado que, bueno, no se vamos a seguir llamando K, dado que la aceleración, es igual a K, entonces, sabemos que la velocidad, tiene que ser una línea recta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que conforme pasa el tiempo, la pendiente va a crecer, ok, entonces, eso significa, que si yo hago un diagrama parecido, entonces, en el tiempo, T0, la, 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 la pendiente, pues va a valer, 0, de, por K, pues va a dar 0, pues va a valer la B0, por simplicidad, pensemos que esta B0, es 0, y entonces, en el tiempo 0, pues tenemos pendiente 0, solamente por simplicidad, ¿no? Ahora, en el tiempo, en el tiempo 1, pues va a ser igual a K, en el tiempo 2, 2K, en el tiempo 3, 3K, y así nos vamos a ir yendo, entonces, entonces aquí sería K, en cualquier lugar, en ese tiempo sería K, y luego sería 2K, ahora, piensen que el movimiento empieza aquí, y entonces ahora tengo que buscar una trayectoria, que haga, que, o que satisfaga, que todos estos puntos, son puntos de, con estas pendientes, 0, K, 2K, 3K, de rectas tangentes a esa trayectoria, entonces, pues va a quedar algo de este estilo, si lo hacemos con cuidado, vamos a descubrir, que esta, que va a ser, la función de X, como función de T, pues, X como función de T, va a terminar siendo, algo del estilo, pues una constante inicial, más, B,